¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Liliana Michelle y hoy vamos a hablar del cuarto de visitas, de cuando recibes un huésped en tu casa, cuando eres la anfitriona en tu casa, que me encanta. Comenzamos. Les voy a platicar mi experiencia. A mí me encanta ser anfitriona, me encanta recibir gente en mi casa y la que ya me conocen, saben que sí es cierto, pero he tenido unos ejemplos, una amiga también maravillosa, pero he tenido unos ejemplos así, cerquita de mí, que de verdad me han enseñado a ser buena anfitriona. Una es mi suegra y otra es mi cuñado. Como era su mamá, yo creo que la enseñó muy bien. Entonces, de verdad, de verdad, me han enseñado. Yo, si yo llego a la casa de mi cuñada, es un tip buenísimo que yo lo he aplicado después de verlo y de vivirlo. Tengan sed extra de todo, de todo. ¿Qué es eso? Tener en un lugar que ellos tengan acceso a ese lugar sin necesidad de ir contigo a pedírtelo. Toalla extra, cepillo de dientes de los kits de viaje, de un extra, la pasta de dientes, jabón extra, champú, porque muchas veces se te olvida la hora de viajar a echarlos y da mucha pena llegar a una casa y pedirlo. Entonces, tú tienes la precaución de tenerlo. Y es para la persona que llega a tu casa, es como, fiu, me salvo la vida, ya no le voy a decir nada, no pasó nada y sigues adelante. Ese es un tip buenísimo. Yo le diría el número uno. Ahora, de veras, de veras, fíjense muy bien. Son detalles que uno tiene en su casa, pero hacen que la casa se vea también desgastada. Lo que ustedes ofrezcan, más a su huésped, que sus toallas no estén ni desmanchadas, así como deslavadonas, así de tanto uso, ni deshilachadas, ni rotas, ni con hilitos. Entonces, que estén bien. Vean que estén en buen estado, porque tú estás dando un recibimiento, estás acogiendo a alguien. Entonces, que sea lo mejor que tengas para recibir a alguien. Recuérdate que estás dando un pedacito de ti y estás haciendo que otra persona se sienta en tu hogar, a gusto, pero de veras que le dedicaste tiempo. Entonces, todos esos sábanas que no estén rotitas ni desgastaditas, porque dan muy, o manchadas, hasta asquito da, es, a lo mejor uno que son sus sábanas y ya sabe que son, pues no le importa. Pero la verdad, a la hora que tú vas a recibir a alguien, pon lo mejor que tengas para recibir a esa persona, porque la vas a coger en tu casa. Ahora, fíjense muy bien en dónde van a dormir, cómo están los accesorios que les vas a dar, como la almohada. La almohada es básica. Que sea buena la almohada. No que esté toda, así, despatolada por ningún lado. Si de plano perdió la forma, ya está muy viejita, o es, yo creo que es momento que esa almohada se vaya de tu casa. Todo, la almohada rica. Miren, a mí me encanta de pluma, ¿no? Cada quien, pero hay unas personas que les gusta durita y firme y delgadita. La que sea, pero que esté bien, que esté en buen estado, en buenas condiciones y a la hora de atender la cama, que se vea bonita. Y a la hora de usarla, que se sienta bien. Miren, generalmente los cuartos de visita son pequeños. Si te cabe, si te cabe, acuérdense que yo soy famosa, así, me amo las bancas de pie de cama. ¿Por qué? Porque el edredón va a caer ahí, pero no más eso. A un huésped, llega con la maleta y la pone en la banca. Ahí la abre, ahí está a gusto, está muy cómodo. Ahí se pone los zapatos, ahí se sienta, es muy cómodo. Si no te cabe la banca, puede ser un silloncito, si te cabe un rinconcito de lectura, un lugar donde sentarse. Es muy cómodo poder poner tu ropa que te quitaste, poder tener acceso, no solo a la cama, tener un lugar cómodo de sentarte y relajarte. Miren, un tip buenísimo. Pueden poner una charolita, ponen una charolita con una jarra con agua, un vasito, chocolates, nueces, no sé, fruta seca, algo. Algo que sepan. Si saben algo que les gusta, pues con mayor razón. Si no saben, algo general. Pero es un detalle, es un detalle chiquito, como así, como un hotel de cinco estrellas. Así, que llegas y dices, wow, ya llegué, no me quiero ir de aquí. Así, que esté tan acogido tu recibimiento. Es muy bonito que huela bonito también. Una vela, es lo máximo. Es muy bonito que ese detalle, y todo lo puedes poner en una charolita, en una mesita, en el buró, en la mesa de noche, en un escritorio que hay ahí. Que esté bien recibida la persona. Bueno, aquí como quieran, pero la verdad es algo, son detalles. El chiste de esto, de recibir a una persona y ser una muy buena anfitriona, es que tú de veras pienses en la persona que estás recibiendo, y la llenes de detalles. Digamos, como me aconsejaron, pero la verdad es que es cierto, es la cereza del pastel. Puede ser con un jarroncito, puede ser algo muy pequeño, algo muy delicado. Flores, flores. Van a llenar de aroma esa habitación. Se va a ver bonito. Acuérdense que evocar a la naturaleza, llevarla al interior de tu hogar, de veras te da otra sensación. Despertar y ver una flor es una cosa hermosa. Es, no sé, me encantan, me encantan las flores. Entonces, siempre que las ves, pues es una motivación hermosa y es empezar el día de una manera muy agradable. Entonces, son unos detallitos que espero que les sirvan y pueden, de verdad, el chiste es que cuando un invitado llega a tu casa, se sienta que lo estás esperando. Que tú lo estás esperando y estás listo para recibirlo y dar lo mejor de ti, sin agobiarlo ni nada. Porque el chiste es que se sientan con la libertad de estar en un espacio que está esperado para ellos. Bueno, espero que no tengan dudas. Si tienen dudas, acuérdense de preguntarme. Lo que quieran, pregúntenme. Ya saben que aquí en YouTube o en Instagram, acuérdense. Si quieren ver cosas de la tienda y todo lo que pasa, que hay muchas novedades aquí en este Instagram. Y si quieren ver todo lo relacionado, todos los videos que hay, vean este otro Instagram. ¡Hasta la próxima! Bye, bye.